Los vikingos han conquistado Nortumbria. Con su capital en York, el nuevo estado creado por los nórdicos se lo conoce como Jorvik, aunque también es conocido como el reino vikingo de York. Está ubicado al norte de la actual Inglaterra, mientras que al sur de Jorvik se encuentra el territorio del Danelab, que sería algo así como la tierra de los daneses. Por lo que para esta época tenemos a una Gran Bretaña, en gran parte ocupada por los vikingos de Escandinavia. En el año 869, la alianza con el rey de Stanglia termina y los vikingos deciden marchar a la conquista de la costa oriental de Britania. Pero Edmundo logra contener la invasión de Ivory y de Uwe. Aún así, el reino es conquistado al año siguiente. Y siguiendo con la conquista de los reinos anglosajones, los vikingos forman otro poderoso ejército que es conocido como el Gran Ejército del Verano, uno que llega a Gran Bretaña en el verano del 871. Hay que entender que en esta época no existen los estados europeos tal y como lo conocemos ahora, o aquellos del siglo XV, XVI o XVII. Aquellos estados poderosos, aquellos estados unificados, aquellas monarquías absolutas y poderosas que tienen un gran poder y un gran ejército. En esta época, las monarquías son feudales. El feudalismo es lo que gobierna Europa. Por lo tanto significa que las monarquías no son todopoderosas. Simplemente el rey y los demás señores feudales tienen que levantar a su propio ejército privado con el fin de defender su pequeño reino. El concepto de estado unificado no existe. Cada quien se gobierna por su cuenta. Y eso de la formación de los estados absolutistas y poderosos, el surgimiento del nacionalismo, es algo que viene mucho tiempo después. Por ello es que ahora las luchas son tan duras y simplemente gana el que tiene el ejército más grande o el que tiene el ejército más duro. Desde Dinamarca, el nuevo ejército compuesto por unos mil nórdicos llega liderado por el rey Baxter y unos cinco señores más, unos cinco Yars, un título equivalente al de los condes escandinavos. Es entonces que se le une una fuerza a alguno de los hijos de Ragnar y juntos desacan una serie de batallas en el año 871 en contra del reino de Wessex, dirigido por los hermanos Eterrid y Alfred, o Alfredo. En la batalla de Marton, Eterredo resulta gravemente herido y muere a causa de ello, por lo que el trono de Wessex queda para su hermano Alfredo, quien a pesar de que es muy poco confiable, tiene muy poca experiencia y es alguien que incluso se ve débil, está a punto de convertirse en uno de los peores enemigos de la historia de los vikingos. El avance vikingo por Britania, es decir, por Gran Bretaña, parece casi imparable y solo Wessex está resistiendo a las invasiones. Por ello, el caudillo vikingo Guthrum le propone a Ivar y a Uwe unirse a él con el fin de acabar definitivamente con Wessex. Solo Uwe responde a este llamado, y en el año 878 navega hacia donde está Guthrum, para encerrar a las fuerzas de Alfredo entre ambos ejércitos. Sin embargo, Uwe llega primero, y se encuentra a los anglosajones refugiados en una fortaleza conocida como Singwit, a la cual decide asediar, esperando una rápida rendición del enemigo por la poca cantidad de agua potable que hay disponible. Inesperadamente, en lugar de esperar a la muerte sedientos en una colina, o intentar algún plan de escape, el comandante anglosajón Oda de Devon y sus fuerzas deciden atacar al anachecer, bajo el disfraz de la oscuridad, para tomar a los vikingos por sorpresa. Por lo tanto, consiguen una gran victoria en la batalla de Singwit, y en la que incluso muere el propio Uwe. El reino de Wessex es tan poderoso, que prácticamente solo está llevando a cabo la resistencia contra los vikingos. Ya no quedan reinos ni reyes poderosos que lo ayuden contra las invasiones de los nórdicos, quienes continúan los ataques en la isla, pero Wessex es tan duro que a los vikingos les cuesta someterlo, y con la muerte del hijo del Ragnar, Uwe, Guthrun ha quedado solo contra Wessex. Aún así, el ejército vikingo del rey Guthrun es mucho más numeroso que el ejército de Wessex. Por ello, cuando los vikingos comienzan la marcha hacia el sur para invadir el reino, Alfredo no tiene más opción que huir en pleno invierno para salvar su vida, y se refugia en la zona pantanosa de Athelnei. La balanza de la victoria parece estar inclinada del lado vikingo, pues además de que son menos los anglosajones, el rey Alfredo no se ve como el indicado para liderar la resistencia contra los brutales vikingos. Parece ser más un líder intelectual que un líder guerrero. Aún así no se rinde, y se da cuenta del gran éxito que han tenido los invasores en la conquista de Gran Bretaña. Como lo han hecho, es algo muy difícil de hacer, por lo tanto decide copiar sus tácticas. Ahora Alfredo tiene la idea de combatir como si del enemigo bárbaro se tratase, algo que ninguno de sus antecesores había hecho, pelear de una manera más salvaje y más aguerrida, mediante ataques relámpagos, es decir ataques sorpresivos y rápidos, para luego escaparse y sufrir la menor pérdida de bajas posible. El joven rey Alfredo y sus soldados anglosajones regresan a sus raíces bárbaras para combatir a los invasores del noreste, por lo cual llevan a cabo una serie de violentos ataques relámpagos, hostigando constantemente a varios asentamientos vikingos, asesinando y robando todo su alimento para entregárselo de nuevo a su pueblo. Entonces rápidamente los anglosajones comienzan a creer que Alfredo es realmente el indicado para liderar a los anglosajones contra los vikingos. Con el objetivo de vencer y traer de vuelta a su nación, las fuerzas del rey Alfredo llegan en mayo del año 778 a la llanura de Eddington, en donde se encuentra el campamento del enemigo y en donde se desata la batalla contra los vikingos daneses del rey Gutru. Alfredo es un rey inteligente y es estudioso, ha leído bastante sobre las tácticas y las estrategias militares de los antiguos generales romanos y sus legiones, aquellos poderosos ejércitos que dominaron el mundo europeo durante muchos siglos. Por lo tanto en el combate, la táctica que utiliza Alfredo es como la de un antiguo general romano, poniendo a su ejército como un duro muro de escudos, sacando las espadas y las lanzas por medio de los escudos y avanzando hacia un sorprendido enemigo que nada puede hacer contra esto, por lo que la batalla se pone rápidamente del lado anglosajón, haciendo retroceder a los vikingos hasta una de sus fortalezas. Entonces Alfredo decide perseguirlos y asediar la fortificación para que al cabo de 14 días consiga la victoria definitiva. Los vikingos ya no tienen más alternativa que rendirse y aceptar las condiciones de los anglosajones y de Alfredo, quien ordena inmediatamente que abandonen su reino y también obliga al rey Gutrum, junto con sus caudillos más cercanos, a convertirse al cristianismo. En el acuerdo de paz, que es conocido como la paz de Wedmore, Gutrum acepta retirarse al territorio de la isla bajo el control danés y también acepta ser bautizado junto con sus caudillos. Con esto Gutrum sería coronado como rey de Danelab, el último de los reinos daneses en Gran Bretaña. Finalmente Gutrum termina convirtiéndose al cristianismo y en su bautismo, el propio Alfredo es su padrino. Además adopta un nuevo nombre al estilo anglosajón, Atterstam, y se dedica a gobernar hasta su muerte en el año 890. En este mismo año, los vikingos de Escandinavia regresan a Gran Bretaña, pero el rey Alfredo ha sido el mejor rey que han tenido los anglosajones hasta ahora. Ha renovado totalmente al ejército y lo ha hecho especialmente para luchar contra las invasiones nórdicas. Se ha encargado de las defensas de las ciudades, la cultura ha tenido un gran avance, al igual que la educación, y se ha dedicado a enriquecer su país. Por lo tanto, esta vez los vikingos se topan con un país muy diferente al que habían encontrado años atrás. La ciudad de París, que ha sido atacada por los vikingos de Ragnar Lodbrok en el 845, ha sido atacada varias veces en el siglo IX. Se sabe que en el 857, en el 861 y en el 865. Pero con la muerte de Luis III de Francia, en el 882, sumado a la guerra entre los ducados, los vikingos se preparan para incursionar nuevamente en París. En el 885, los nórdicos navegan por el río Sena y llegan a la ciudad el 24 de noviembre con unas 700 naves al mando del vikingo Siegfried, junto con un caudillo noruego llamado Rolf. Pero con tantos saqueos, la ciudad ahora se encuentra mucho mejor preparada que antes, y también ha sido fortificada. Es algo parecido a lo que hicieron los anglosajones. Ahora los parisinos están bien preparados para luchar contra los vikingos, quienes buscan romper el gran muro que rodea la ciudad con balistas. Pero las murallas son muy fuertes, además de que no consiguen traspasarlas debido a que los parisinos hacen uso de materiales inflamables y de catapultas para rechazar el ataque. Por lo que los franceses parisinos consiguen resistir a pesar de que los vikingos son muy superiores en número. Durante tres días seguidos, los vikingos intentan constantemente un asalto contra las potentes defensas de la ciudad de París, intentando incendiarlas, pero envuelven con tanto humo el campo de batalla, que los franceses aprovechan esto para adelantarse a los vikingos, atacándoles rápidamente antes de que puedan defenderse, lo cual causa la muerte de muchos de los nórdicos, forzados a detener el asedio. A pesar de que no todas las torres ni los fuertes están terminados, París resiste muy bien a la invasión vikinga, pero ya que han llegado desde tan lejos, desde Escandinavia, los nórdicos no planean rendirse, de hecho mueven de lugar su campamento y deciden construir nuevas armas de asedio. Y todo eso lleva tiempo, incluso meses, pero cuando terminan, disponen tanto de catapultas como de torres de madera para escalar las murallas de la ciudad. Así como los anglosajones y los parisinos se han dado cuenta de cómo luchar contra los nórdicos, estos nórdicos tampoco son como los bárbaros de hace un siglo atrás, ellos también han aprendido del enemigo y de los mejores ejércitos. Su táctica ahora se centra en acercarse con las torres, aunque en formación de tortuga, una táctica que los nórdicos conocen como el charbor, y que consiste en que usando sus escudos, con los que forman un gran muro de escudos, los vikingos se puedan proteger lo mejor posible de los proyectiles enemigos, una eficiente táctica antigua que inventaron los propios romanos. Es la clásica formación del testudo o la tortuga, pero el problema es que los redondos escudos vikingos no son tan efectivos como el que utilizaban los romanos. Los vikingos son rechazados gracias a la contundencia de los vikingos. de los franceses parisinos, aunque todavía no tienen pensado rendirse, y siguen con la lucha a pesar de que ya llevan varios meses intentándose meter en la ciudad, pero no puede, lo cual produce un gran desgaste. Además los franceses contraatacan tomando dos torres de asedios vikingas. Los vikingos no logran entrar en París, pero no se rinden, y el conde francés Odom sabe muy bien que los franceses también están muy desgastados. El problema es que están encerrados, y los vikingos disponen de un mundo para poder proveerse de suministros. Por lo tanto, determina que para poder ganarle al enemigo invasor hay que pedir la ayuda de un ejército externo, por lo que solicita la ayuda al rey Carlos III de la Francia Oriental, quien decide marchar junto a su ejército hacia París. En octubre del año 886, el rey Carlos se presenta con sus fuerzas muy cerca de la ciudad, pero no con la intención de luchar contra los vikingos, sino con el propósito de pactar una retirada a cambio de dar una generosa suma de dinero. Es entonces que tras unas negociaciones muy duras, los nórdicos aceptan el trato con la condición de que les dejen seguir navegando hasta Borgoña, pues aún tienen intenciones de saquear una ciudad muy grande, ya que han fracasado con París, y creen que los pequeños pueblos de los ríos no le son suficientes. Es probable que el rey Carlos de la Francia Oriental haya planeado esto con antelación, para debilitar a los borgoñones. Aunque sea como sea, acepta debido al hecho de que los borgoñones no reconocen su autoridad sobre su región, pero también pone un requisito, pues no les dará el pago hasta que no pasen de vuelta y él vea con sus propios ojos la retirada vikinga de la región. Los vikingos se embarcan rumbo a Borgoña, invaden la región y saquean todo lo que hay de valor, por lo tanto se encuentran listos para regresar a Escandinavia, pero antes deben parar en París para cobrar lo acordado con el rey de la Francia Oriental, Carlos III. Para la primavera del año 887, los vikingos ya están de vuelta, reciben el dinero acordado y después deciden navegar rumbo al este para regresar a Escandinavia. Aunque la lucha no terminaría tan fácil, ya que repentinamente, los nórdicos se topan con las tropas del conde Odomo, quien está al frente de unos aguerridos soldados parisinos que lo han estado esperando para vengarse y están bien preparados para luchar. Una nueva batalla asola la región, pero los francos ya tenían todo planeado. Esta vez se encuentran mucho mejor preparados que los vikingos, quienes están adoptados por tantas luchas y saben que ahora la pelea está muy difícil. Con las opciones en su contra y con el río bloqueado por los francos o los franceses, los vikingos desembarcan y realizan una increíble maniobra mediante una gran fuerza de trabajo, pues levantan todos los barcos en sus propios hombros, entre varios, y escapan de París pero por tierra, esquivando así a las fuerzas francas. Entonces, una vez que dejan atrás la ciudad y ya no ven moros en la costa, vuelven a entrar en el río Sena para navegar de vuelta al norte. Tras casi dos años de permanecer en suelo francés, los vikingos deciden regresar a sus hogares cargados con todo lo que han saqueado en Borgoña y también con el dinero de Carlos III, aunque también con la moral algo baja tras haber fracasado al invadir la ciudad de París y por el hecho de sufrir una humillante derrota en el intento de la invasión. En noviembre del 887, el rey Carlos III es depuesto por su sobrino, Arnulfo de Carintia, quien junto al conde Odón se convertirán en la pesadilla de los vikingos, pues estos vuelven a intentar tomar París después del anterior fracaso, aunque esta vez serían exterminados casi por completo por el ejército de Arnulfo en la batalla del río Dai en septiembre del año 891, en la actual Bélgica. Los vikingos han construido un campamento bien fortificado para pasar el invierno, pero las tropas de Arnulfo rodean la zona y su caballería consigue evitar que los vikingos puedan aprovisionarse para seguir con la ventaja. Asolados por el hambre, los vikingos intentan una salida desesperada con el fin de romper con el bloqueo, aún así los franceses ya les han perdido el miedo y el respeto, pues aquellos feroces y violentos vikingos que aterrorizaron Europa años atrás, aquellos que eran el terror de los cristianos, ya no son vistos de esa manera. Ahora los franceses atacan sin piedad a los nórdicos, y cuando estos escapan, los persiguen para asaltar su campamento. Los vikingos están muy debilitados por el hambre, y muchos tratan de escapar cruzando el río, pero sus armaduras y sus pesadas armas obstaculizan el escape. Además, durante la retirada son cientos los que mueren aplastados por los caballos o ahogados en las aguas del río, incluyendo el caudillo Sifri.